Los Frentes de Seguridad son organizaciones de carácter comunitario liderado por la Policía Nacional con el fin de crear una cultura de seguridad ciudadana y se conforma de manera libre y siempre y cuando la comunidad lo considere necesario. El Frente de Seguridad prácticamente es la coordinación entre la comunidad y nuestra policía. Es una comunicación positiva donde por medio de redes de apoyo como puede ser WhatsApp, Avantel, Radio, Alarmas, van a ejercer una comunicación directa a nuestra Policía Nacional y en el evento en que se les presente algún episodio de inseguridad, hombre, tengamos la rapidez, la agilidad y podamos prestarle un servicio rápido, seguro y confiable. Ante los hechos de inseguridad, principalmente por los robos que se presentan en varias comunas de Barranca Bermeja, muchos barrios han optado por tener estos Frentes de Seguridad, donde se les brinda la ayuda como alarmas comunitarias y radio de comunicaciones. Las personas o la persona que esté interesada en constituir, en organizar un Frente de Seguridad, hombre, en cada una de las comunas tenemos un gestor de prevención ciudadana. Tomen contacto con cualquiera de nuestros policías, desde allí les vamos a poder ampliar la información, tomar contacto con el líder ciudadano, con el líder comunitario, con el presidente de la Junta de Acción Comunal y de esta manera hacer un trabajo más coordinado, organizado y acentuado a lo que es la problemática de su jurisdicción. Cada comuna cuenta con un gestor de la policía que guiará a la comunidad y se reunirá cuando ellos requieran organizar en su sector o barrio estos Frentes de Seguridad. En este momento tenemos aproximadamente 54 Frentes de Seguridad, sin embargo la idea es ampliarlo y tratar de incluir la mayor cantidad de barrios. Si quiere conformar un Frente de Seguridad comuníquese con el cuadrante de la zona y él le ayudará con más información.